Amor para el hogar, hogar para el amor, la gran venta de febrero de los fraccionamientos residenciales de Casas Haber. Enamórate de tu casa y aprovecha bonificaciones de hasta doscientos cincuenta y cuatro mil pesos. Visita este doce, trece y catorce de febrero nuestros desarrollos. Privadas Diamante, Privadas Borneo, Cumbre Sandara, Quebec y Cumbre Salegro. Casas Haber.